¿Cómo se separa la basura? 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 con el medio ambiente. Es por eso que este trabajo también quiere promover construcciones sustentables y amigables con el medio ambiente en el que habitan las personas y se sientan en una comodidad. Aquí podemos ver una imagen que nos muestra una fosa en la cual pasa por un proceso de tratamiento en la cual sirve para regar el jardín de nuestra casa. Y así como hacemos conciencia y este conocimiento a todo estudiante de ingeniería. Seguiremos hablando acerca del cuidado del medio ambiente. Primero vamos a ver que es la basura. Dice que son residuos sólidos que al mezclarse pierden posibilidad de ser reutilizados o reciclados. Como lo dice el concepto son residuos inservibles o todo material no deseado y del que se tiene la intención de desechar. Pero dentro de estos residuos se seleccionan algunos elementos que pueden ser reutilizados o reciclados. Dicho esto pasemos al impacto ambiental que genera. Dice que casi el 30% de la basura que se genera queda en tiraderos clandestinos, quebradas, cuerpos de agua o dispersa en las calles. Este fenómeno lo podemos ver en distintas carreteras quebradas del país y en cierta manera es una desventaja para la población ya que genera contaminación al aire, a la tierra y al agua y posteriormente una degradación del medio ambiente en general. Entonces para cambiar los hábitos y comenzar a tener un medio ambiente más sano, principalmente tenemos que aplicar las 3R. Dice que las 3R significa dejar de producir basura, cambiando hábitos y poniendo en práctica estas 3R. ¿Y qué significan las 3R? Es reducir, reutilizar y reciclar. Vamos a ver qué es reducir. Dice que hay que comprar sólo lo necesario, elegir productos duraderos con menos empaques y compactar residuos. Pues muchas veces compramos cosas que no necesitamos y en esto consiste el reducir. Tenemos que ser conscientes y comprar sólo lo necesario y comprar productos con menos empaques. Así contribuimos mucho con el medio ambiente. También tenemos el concepto de reutilizar, reutilizar que dice que encuentran nuevo uso a lo que tiras para alargar la vida de los residuos. El reutilizar es una manera muy fácil de contribuir con el medio ambiente, ya que como estamos viendo en la imagen podemos utilizar las botellas que en un principio podemos pensar que ya son inservibles y las podemos reutilizar para sembrar plantas o árboles y así contribuimos de una mejor manera al medio ambiente. Por último tenemos el reciclar. Dice que es separar los residuos para que las industrias transformen el vidrio, aluminio, papel o plástico en materiales nuevamente útiles a fin de no extraer más recursos de la naturaleza. Este punto puede ser el más importante, ya que nosotros podemos contribuir a que se sigan extrayendo recursos de la naturaleza, reciclando nosotros mismos en nuestro hogar. Podemos reciclar de una manera fácil el tener depósitos con colores para cierta basura, organizar nuestra basura y así contribuir de la mejor manera para el medio ambiente. Por último tenemos la proporción por peso de una bolsa de basura. Dice que el 46% en una bolsa de basura tiene material orgánico, el 22% tiene papel y cartón, el 12% son plásticos, el 8% son vidrios, otro 8% son metales y el 4% son otros materiales.